Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver rápidamente cómo podemos cambiar la posición en la que se inicia la terminal de Windows cuando entramos a ella. Si nosotros presionamos aquí y escribimos CMD, entraríamos al símbolo del sistema y estaríamos utilizando una posición de inicio que viene predeterminada en nuestra ventana de la consola de Windows. Pero esto lo podemos modificar. Por ejemplo, si hacemos un clic en este desplegable, vámonos a configuración, y en el apartado de inicio verás que tienes aquí unos parámetros de inicio. Si nosotros desplegamos este desplegable, verás que tienes aquí un modo de inicio que viene predeterminado, pero también podemos modificar la posición en la que se inicia. Si nosotros elegimos permitir que Windows decida, pues esto lo decidirá nuestro sistema operativo, pero si nosotros lo... Es decir, si nosotros determinamos hacerlo manual, podemos hacerlo aquí. Si te fijas, tenemos dos ejes. El eje X, y aquí no sé por qué pone V, pero bueno, es el Y. Uno hace referencia a la horizontalidad y otro a la vertical. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, elegimos 80 por 90 y le damos guardar, una vez que volvamos a abrir este símbolo del sistema, se abrirá en la posición que nosotros le hemos dado. Vamos a hacerle un poco más para poder ver relativamente este cambio. 80 por 90, le decimos que va a ser 512 por 600. 600, vamos a ver, 600 no, sí. A ver. 600. Le damos a guardar y cerramos. CMD. Y ahora, mira donde se ha abierto, ¿vale? Es cuestión de ir jugando un poco con los ejes que tienes y eso sería todo. Así que, para volver a configurarlo, para que se abra como el sistema operativo entienda, vamos a dejarlo que Windows decida. Guardamos, cerramos, Windows R, CMD, y eso sería todo. ¿Vale? Ahora ha vuelto a abrir ahí, pero no pasa nada porque en otro momento abrirá en otro sitio. Así que nada, de esta manera tan sencilla es como podemos cambiar la posición de inicio de la terminal de Windows. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así, como siempre, te digo. Te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.